Iván, buenos días. Bueno, como ustedes saben, ayer anunciamos la terminación del proceso de Diego y su cuerpo técnico. Hoy me toca reconocer su trabajo, agradecerle públicamente lo que personalmente ya hicimos, por su entrega, por su educación, su cariño, su esfuerzo y sobre todo por ser parte crucial en la octava estrella que hoy tiene nuestro escudo. Estamos muy agradecidos y contentos con su trabajo. Desgraciadamente no pudimos terminar su ciclo. Creemos que es el momento de dar un cambio en el timón para el cierre del torneo y para enfrentar el Mundial de Clubes. Hoy encontramos un equipo que no ha tenido el crecimiento que esperábamos. No estamos viendo el rayados que todos queremos ver, que ilusione, que transmite, que demuestre y por eso es la decisión de buscar a alguien que pueda en este momento darnos una mejor solución. respecto a lo que sigue, de forma interina, Pepe Treviño y Tito Becerra se harán cargo a partir de hoy del plantel y ellos encararán el partido del domingo en Querétaro. Ellos estarán al frente del equipo, son gente de la institución que conocen perfectamente el plan B. Primero entendemos que no por ganar un partido o perderlo debe de ser un cambio en el timón, sino por cosas que vas viendo, que vas entendiendo y que al estar en el día a día suceden. Entonces la decisión, la respuesta a tu primera pregunta no es por haber perdido de clase. Y la otra, por supuesto, que uno siempre que tiene que tener opciones, plan B, siempre conoce entrenadores, conoce jugadores para cuando llegue algún momento tomar una determinación. Lo que sí es que cuando estuvo Diego nunca levantamos el teléfono para preguntar por alguien y eso sucede a partir de ayer. Sí, mira, la realidad no es un proyecto mío, es el proyecto de rayados que hoy yo estoy encargado del área deportiva. Segundo, yo creo que en el fútbol como en la vida siempre hay ciclos y bueno, ojalá hubiéramos podido culminar con Diego los tres años de contrato que tenía. Por otro lado, me parece que hay que reconocer y darle valor que Diego puso un escudo, fue parte importantísima y crucial en la colaboración de uno de los ocho escudos que tiene la institución. Entiendo que para el momento en que llegó Diego era el indicado, pero hoy también hay que tomar decisiones y creemos y estamos convencidos que hay que darle otro rumbo. Si tú me hablas que Diego fracasó, pues habría que revisar, no sé, eso al final ustedes lo juzgan. Lo que sí es que hoy el equipo no está jugando como todos queremos y por eso es el cambio, pero Diego fue, la verdad es que entrega muy buenos resultados, de cuatro torneos llega a dos finales, gana una y llega a dos semifinales. Ahora, este rayados no alcanza con eso, porque gana y después tiene que ganar y tiene que volver a ganar, eso nos hace más competitivos. Este es otro rayado de lo que era hace varios años. También eso gracias a la gente que hoy dirige al club. La gente que hoy dirige al club, que hizo posible este estadio, que de los ocho títulos ha ganado siete, que hizo posible el barrial, que hizo posible los jugadores que tenemos. Mira, chileno, sí, sin duda la autocrítica está, el compromiso de los jugadores está, la vergüenza está. Ellos saben que se han quedado cortos, saben que tienen que entregar mucho más. Están comprometidos, están unidos y tienen que demostrar mucho más. Esperamos mucho más de ellos y lo saben. Y el compromiso y la autocrítica está. Por otro lado, la metodología, pues obviamente también influye mucho la característica de los jugadores que tienes. Sin duda que buscamos un rayados más espectacular, que juegue mejor y que gane. Eso es el ideal de todos. Las formas obviamente se revisarán, depende también al entrenador que traigamos, pero me importa mucho a tu pregunta, es obviamente las características de los jugadores. Pues habría que revisar, no sé, eso al final ustedes lo ocultan. Lo que sí es que hoy el equipo no está jugando como todos queremos y por eso es el cambio. Pero Diego fue, la verdad es que entrega muy buenos resultados, de cuatro torneos llega a dos finales, gana una y llega a dos semifinales. Ahora, este rayados no alcanza con eso, porque gana y después tiene que ganar y tiene que volver a ganar. Eso nos hace más competitivos. Este es otro rayado de lo que era hace varios años. También eso gracias a la gente que hoy dirige al club. La gente que hoy dirige al club, que hizo posible este estadio, que de los ocho títulos ha ganado siete, que hizo posible el barrial, que hizo posible los jugadores que tenemos. Porque al final nadie lo dice, pero creo que hay que decirlo. Probablemente no sea yo el indicado, pero yo estoy seguro que es lo mejor que le ha pasado el club, la gente que hoy lo dirige. Y no hablo de mi persona. ¿Y el técnico? ¿Y el técnico? Entre el lío me parece que no cabe dar realmente detalles. Pero Diego, pues sí, sí se va triste. Entregó todo. Es un tipo que sin duda le ve muy bien a donde vaya. Es muy profesional, muy capaz. Pero repito, hoy el equipo no estaba en crecimiento. Estaba un poco rezagado de lo que esperábamos. Y creemos que hoy esta edición es lo mejor. Eso no es lo ideal. Yo creo en los proyectos a largo plazo. Y creo que todos creemos. Desgraciadamente Diego no pudo culminar sus tres años. Estuvo alrededor de un año y medio. Lo ideal es no traer a alguien para cambiarlo en diciembre. Lo ideal es traer a alguien para darle un respaldo y para darle una continuidad. Y sinceramente hay presión, por supuesto. Yo creo que los que nos dedicamos a esto estamos acostumbrados a la presión. Yo recuerdo, bueno, desde que era niño mi padre era entrenador y ya habíamos presionado de que a veces se podía ir o no. Y después de jugar me pasó lo mismo. Y ahora en esta etapa me pasa lo mismo. Pero las decisiones hay que tomarlas con la cabeza. Hay que separar las emociones. Por eso nos dimos también el tiempo de que pasara el domingo y la decisión se tomó ayer. Porque no puedes tomarlas con la calentura de un partido o con algunas circunstancias. Y ahora, bueno, estamos enfocados para encontrar al mejor entrenador posible. Para que lleve el mejor rumbo de este equipo. La presión siempre va a existir. Más en un equipo como este. Pero la decisión la tenemos que tomar bien pensada y bien calculada. Así que estamos trabajando y enfocados en encontrar al mejor técnico posible. La exigencia es incluso ya para Pepe Treviño y Tito Bezada. Que hay que ganar. Y el que venga tendrá que ganar. Y poco a poco ir encontrando funcionamiento. Así es la vida. Así es rayados. Diego ganó la conca pasada. Y ahora, bueno, no pudo ganar. Y hubo que tomar una decisión. Y así es nuestra vida. Y así es el fútbol. Hay que ganar y volver a ganar. Y volver a ganar. Porque también los ciclos del fútbol son así. Hay que tratar de mantenerlos siempre lo más arriba posible. Obviamente, todos los equipos se caen en algún momento. Todos. En el mundo, todos. Hay que tratar de mantener siempre lo más arriba posible. Bueno, es que han sonado todos. Me parece los que están en el mercado. Y insisto, no puedo hoy dar nombres, ni desmentir, ni corroborar. Pero obviamente, el técnico que venga, pues intentamos que sea el mejor posible para la institución. Insisto, no puedo dar nombres. Todavía no hemos ni siquiera nosotros puesto en la mesa un nombre al Consejo de Administración. Así que estamos trabajando en eso. Si no tenías el sustituto. Porque hay que buscarlo ahora. Porque tú no puedes éticamente estar buscando otro cuando alguien va a dirigir el domingo. Entiendo quién lo hace y lo respeto. Éticamente, para mí, no es lo correcto. A partir de ayer, bueno, mi teléfono no ha dejado de sonar. Ofreciéndome cantidad de entrenadores. Que, por cierto, eso me da mucho gusto. Que prácticamente la mayoría quiere venir a dirigir Rayados. Representantes, intermediarios, amigos, incluso colegas de ustedes que intermedian un poco. También me han hecho saber que pueden ofrecer algún entrenador. Pero, Diego, yo creo que éticamente es lo correcto. Y prefiero tomarme o tardarme dos días más, pero darle su lugar al técnico que estaba antes. Rayadas descansa esta jornada. Así que esperemos que para cuando Rayadas vuelva a jugar este tito otra vez en su puesto. No habrá, no creo en eso. Y creo que eso no es lo adecuado para un proyecto. Lo que sí, ya hablamos con ellos. Y se les hizo ver que han quedado de ver que estamos cortos. Y ellos lo entienden perfectamente. ¿Qué pasará con los jugadores que terminan el torneo? Habrá que tomar las decisiones con quién merece seguir y quién no. A partir de ayer, la cancha fue levantada completamente. Y lo que siempre hablamos del problema de raíz que tenía, se está haciendo hoy. Bueno, no, y en estos días el procedimiento para arreglarla. Así que a partir de ayer ya está trabajando. Y entre el 8 y el 9 ya estará sembrada la nueva cancha ya de cortado del problema de raíz. ¡Gracias!